¿Cómo están Nati y Polo? Muy muy bien ha estado la noche esta jornada. Muchos allanamientos para hablar con el resto de la banda implicados en la muerte del cabo Daniel Palma. Nosotros nos mantenemos acá en el Cité de calle Nueva Imperial, la comuna Quinta Normal, en donde hubo un allanamiento en horas de la madrugada y hay tres personas que fueron conducidas hasta el departamento del OS9. Se trata de dos mujeres y un hombre. Hasta el momento no se sabe si están en calidad de testigos o derechamente en calidad de detenidos. Hay que recordar que en este mismo Cité fueron detenidas las dos personas que deberían ser formalizadas durante el día jueves, estos dos hombres de nacionalidad venezolana, con respecto a esta investigación que está llevando en curso la Fiscalía Centro-Norte. Hay que recordar que el fiscal que lleva la causa, el fiscal Felipe Olivari, determinó ampliar el control de detención para el día jueves, para reunir más pruebas. Es por eso que durante estos días, o también durante esta madrugada, se han desarrollado una serie de allanamientos, no solo en este punto, sino también en otros puntos de la región metropolitana. Hemos visto que llegó personal del GOPE, personal del laboratorio de criminalística, también está realizando diligencias, personal del OS9 que encabezó este allanamiento en horas de la madrugada. Ellos salieron en una caravana desde dependencias del departamento del OS9, en la comuna de Niñoa, y ahora estamos viendo cómo se están retirando del lugar. Ahí van, en nuestros vehículos, una de las personas que está siendo conducida hasta el departamento del OS9. Estamos recordando, somos dos mujeres y un hombre. Todos de este mismo Cité, que fue allanado hace pocos minutos acá en la comuna de Quinta Normal. A esto se suman las dos personas que bien les contaba, que fueron detenidas en este mismo lugar. Estamos hablando de Luis Alberto Lugo Machado, de 23 años, y Obi Marlixion Garcés Briseño, de 18, quienes se escondían en este mismo Cité, aquí en calle Nueva Imperial. Ahí vemos cómo se retira el GOPE y también personal del AOCAR. Y lo más importante, estas tres personas que están siendo conducidas hasta el departamento del OS9, donde pueden entregar valiosa información con respecto a la investigación que se está llevando a cabo para dar con el resto de la banda como presuntos implicados en la muerte del cabo Daniel Palmanati. Andrés, una pregunta. Las personas que tú dices que fueron conducidas hacia el OS9, no se sabe la identidad, nos hablan de dos mujeres y un hombre. ¿Ese hombre podría ser, por ejemplo, Carlos Cortés, que es otra de las personas identificadas como persona de interés, o quizás este otro hombre del cual conocemos la imagen, no así su nombre? Nosotros tratamos de consultarle a carabineros acá, incito, en el lugar, pero está muy hermético, se entiende, una investigación que sigue en curso. Hasta el momento no podríamos confirmar quién se trata el hombre y las dos mujeres. Lo cierto es que ellos residen acá y fueron detenidos ahora en horas de la madrugada. Aparentemente estaban durmiendo cuando ingresa, como vemos, el carro policial del GOPE que finalmente logró detener a estas personas. Y lo curioso también, Nati, inspeccionaron muy minuciosamente toda esta propiedad. En la parte delantera de esta especie de CIT hay autos estacionados. Fueron realizando vehículo por vehículo. No se sabe bien qué es lo que estaban buscando, pero lo cierto es que estas tres personas, sí, lo pudimos ver, lo constatamos, fueron conducidas, están siendo conducidas hasta el Departamento de los 19, donde su declaración va a ser fundamental la investigación que sigue en curso, Polo. Claro, por lo que vemos, ellos no van esposados, por ejemplo, ¿no es cierto? En el caso de la mujer a la que veíamos también en pantalla, va de manera aparentemente, bueno, no sé si es voluntario, se puede decir voluntario, pero a lo que voy es que es una conducción, digamos, hacia el cuartel policial, pero no pareciera ser propiamente tal una detención de esas personas. No sé si es posible hacer justamente esas distinciones que estoy intentando. Sí, Polo, por eso yo hablo de personas conducidas. Perfecto. Porque ninguna de estas tres personas las vimos esposadas. Perfecto. Obviamente iban acompañadas de carabineros, ingresaron al vehículo policial, y nosotros lo que entendemos es que van a ir a prestar declaración. Ya. No sabemos la calidad tampoco, no podemos confirmar la circunstancia detenida o derechamente como testigos, pero es cierto que van a dependencias de los 19, donde obviamente el aporte que pueden entregar va a ser fundamental y crucial para la investigación que se está llevando a cabo para dar con el resto de la banda. Hay que recordar que hubo una cámara de seguridad que ve e individualiza a cuatro sujetos cuando abandonan este vehículo marca Chevrolet en el sector de Franklin, específicamente en calle San Francisco, para luego amenazar a un taxista y finalmente huir en este taxi y dejarlo abandonado en calle Centeno. Hay que recordar que faltan personas todavía que están siendo intensamente buscadas, no solo en este punto, sino también, nos han confirmado carabineros que han habido allanamientos en distintos puntos de la región metropolitana. Andrés, y por último, para confirmar, ¿es exactamente el mismo Cité donde se hizo los hallazgos hace algunos días, no? Sí, eso es lo curioso, Nati. Nosotros fuimos a la oficina del OS9, ahí en la comuna Ñuñoa, y seguimos atrás a toda esta caravana encabezada por el OS9, el GOPE y también la BOCAR, y coincidentemente llegaron a este Cité, Nati. Y nuevamente fue allanado lo que no sabemos, qué es lo que se buscaba, tal vez mayor evidencia, para consolidar esta formalización a estos dos sujetos que van a ser formalizados durante la jornada del día de mañana. Eso lo vamos a estar viendo, vamos a estar monitoreando, y también se entrega alguna vocería a carabineros con respecto al avance de la investigación. Muy bien, Andrés, recordemos que hay dos personas todavía que son sujetos de interés y que están siendo intensamente buscadas por las policías a propósito del asesinato de Daniel Palo. Sí, por lo que recuerdo, una de esas personas está individualizada, tú preguntaba, ¿no es cierto?, Carlos Cortés, ¿no es cierto?, y la otra no ha sido todavía, por lo menos divulgada, la identidad de esa segunda persona. Así que quedamos, por supuesto, muy atentos. Está la fotografía, pero no el nombre, así que es importante dar con el paradero de ambos. Muchas gracias, Andrés, tú nos cuentas cualquier novedad. Bueno, buenos días.